Y hasta el momento solo dos candidatos a la Alcaldía de Arauca se han inscrito en el municipio de Arauca. La registraduría hace un llamado a los partidos políticos a que la fecha de cierre es el próximo sábado. Hasta el momento se han inscrito dos candidatos a la Alcaldía de Arauca, dos listas al Consejo Municipal y dos listas a la Asamblea Departamental de Arauca. El plazo de inscripciones vence el próximo 27 de julio del presente año. De acuerdo a los reportes de nuestra registradora especial y lo que hemos hecho aquí en la delegación, tenemos en el caso de la registraduría especial dos inscripciones tanto para Alcaldía y Consejo. Igualmente para la Asamblea de Arauca se ha inscrito una lista hasta el momento, estamos esperando en este momento una lista que ya se agendó con nosotros y para la gobernación no tenemos todavía ningún inscrito. Recuerde que la fecha vence el 27 de julio, entonces invitamos a todos los ciudadanos que aspiren a estos cargos, tanto en registradurías, alcaldías municipales como Asamblea, Gobernación, Consejo, lo hagan en tiempo. Se agenden, se acerquen y revisemos la documentación que tienen, igualmente para hacer la diferente inscripción. Según los partidos políticos regionales, las inscripciones se han demorado porque los partidos políticos a nivel nacional se han demorado con los respectivos avales. Es lo que nos han manifestado aquí algunos líderes políticos que se han acercado aquí al despacho que están pendientes de algunos avales. Esperemos que los partidos y los movimientos políticos tomen las decisiones oportunas y estaremos prestos a brindarles este acompañamiento en la inscripción de candidatos a través del formulario 6 que se realiza a través de la plataforma que previamente la registraduría a través de nuestra gerencia informática la socializó con todos los partidos y movimientos políticos acá de Colombia. El delegado del Registrador Nacional manifestó que el día 27 de julio, que es un sábado y que se cierran las inscripciones, se trabajará durante todo el día. Bueno, estamos en jornada del día 27, es el último día, hasta que no se escriba la última lista, de acuerdo con los que tengan el aval, estaremos atendiéndole, cumpliendo este deber misional que tenemos como institución a toda la ciudadanía y a todo el pueblo abrocano. El funcionario hizo un llamado a los partidos políticos para que se agenden para las inscripciones de sus candidatos. Sí, por eso estamos manejando el agendamiento, tanto en registraduría municipales como acá en la delegación departamental y estamos esperando que se acerquen los representantes legales de los partidos y soliciten acá en la delegación, en la registraduría especial o en la registraduría municipal, el agendamiento para darles su fecha y hora para que se inscriban con tiempo y que puedan hacer todo esto de acuerdo a la ley y a nuestra constitución. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que hasta el momento no se ha escrito ningún candidato a la gobernación de Arauca.